Hola a todo el mundo de GTA V Online, les saludo a su amigo Julio Romero López o RomeroHack1 y estamos aquí haciendo un nuevo video para el canal y espero les guste a todos ustedes como podemos ver aquí está mi computadora donde podemos editar todos los videos que hago en YouTube suscríbanse al canal y dejen muchos likes y compartan la transmisión o el video y aquí les dejo el video bueno aquí empezamos con este video con mi nuevo mod menú que se llama el LTS y como podemos ver aquí hay muchas cosas que puedes encontrar, los carros, este es el entorno y pues vamos a empezar, aquí estamos con un jugador que yo creo que es Mario porque no lo pude matar no lo pude matar y no sé, sé que, oh ahí dice que me bloqueó sí, sí, Smarter, hay dos Smarter en esa sesión hola, vamos a ver hola, vamos a ver hola, vamos a ¡Gracias! 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 Ah, ¡guacique! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!